Y también hubo actividad local, acá en el Club Argentino de Darse a la Norte, campeonato primavera para las fórmulas. Todo el mundo preparando ya las embarcaciones en Darse a la Norte para competir en este campeonato primavera organizado por el Club Argentino para las fórmulas. Multuosa salida de Darse a día primaveral para el campeonato primavera, valga la generalización de las generales de la ley. Todo el mundo contento, largada de una de las series. En el barrovento Sotavento, el único que se corrió hasta el momento. El gaucho en la serie A fue el ganador, seguido del claro. En la serie B, el bitácora 2, seguido del torreganza 0. En la general, el bitácora 2 ganó el primer lugar. Por el lado de los veleros clásicos, el Calypso de Diego Meilián se llevó al primer puesto, seguido del Fjord Quinto. Y en una RC Club, el Tumach, en la A, en la B, el Estela y el Matanga. En la C, fueron los que se llevaron el primer lugar. La general fue para el Tumach, mientras que en Handicap, Yemun, Bonita y Panete fueron los respectivos ganadores de la serie A, B y C. Seguimos viendo largadas. Recordemos que, mientras vemos las imágenes del Campeonato Primavera, este fin de semana, de hecho, ya empezó. Viernes, sábado y domingo quedan estos tres días de actividad fuerte en el ICA, porque está el Campeonato Sudamericano de Soto 40. Una buena oportunidad para ver la flota de ocho barcos de la clase Soto 40. Recordemos que la mayoría son chilenos. Hay un barco argentino, un barco brasileño. Es una buena chance para ver los Soto 40 en acción, junto con los Soto 33 y los Soto 27 en un Campeonato de Fórmulas, también adherido a este Campeonato Sudamericano. Toda esta actividad se va a estar desarrollando en el Yoc Club Argentino, Darcena Norte. Así que si sale tempranito del trabajo y quiere conocer un poquitito la movida de todo esto, se va hasta Darcena Norte, ahí al lado del Club de Pesca. Entra el Yoc Club Argentino y mira una buena fórmula. Seguiremos con el Campeonato Primavera, mientras tanto con el recorrido fijo. Será eso más adelante en el FAN. Puerto Pireo, el lugar que todo amante del agua soñó en Bariloche. Nueve cabañas, cinco estrellas, a orillas del lago Nahuel Guapi y la posibilidad de navegar en nuestra flota. Winsurf Kayaks y el Club Mauna Kea con canomas hawaianas y stand-up paddle para pasar un verano inolvidable. Puerto Pireo. Pensado por y para navegantes. Visite nuestra web puertopireo.com.ar Decíamos que también había una regata de marcas fijas que se había desarrollado frente a Darcena Norte como segunda prueba de este Campeonato Primavera. Vemos las condiciones de uno de los días de regata en el Río de la Plata. Vientos suaves y una muy buena temperatura para disfrutar de esta competencia. En la Serie A, el claro fue el ganador en una receta internacional, en la B, el Rufián, que se llevó también la general. Entre los clásicos, el San Antonio. El Lobo Gianelli fue el que se llevó el primer puesto, seguido el Calypso. Y en la ORC Club, Verónica, Happy Hour y el C. Fueron los que se llevaron cada una de las series A, B y C. La general fue para el Happy Hour. Aventajando al Balú y al C. En la fórmula de Handicap, Banzai, Bonita y Panete fueron los que ganaron hasta el momento. El Campeonato Primavera lo tiene como líder al Gaucho en la A. En la B, al Rufián. Mientras que la general se la lleva al Bitácora hasta el momento con el Rufián y Tolerancia Cero completando el podio. Embreros clásicos, Calipso, San Antonio y Fior Quinto muestran los tres primeros lugares en ORC Club. Verónica apuntea la A, Happy Hour la B y la C es para el Matanga que también se lleva a la general hasta ahora con seis unidades seguido del Happy Hour y el Balú. Por último, en la fórmula de Handicap el Banzai, el Bonita y el Panete lideran las tres series A, B y C respectivamente. Repetimos, fin de semana Sudamericano de Soto 40 campeonatos de S33 y de OD27 buena oportunidad para pegarse un paseíto por Dárcena Norte y ver estos buenos barcos en acción.